¡Hey! Tú sabes quiénes somos Una vez más ¡Crucito el lemente, Iñite! Bueno, esta canción va dedicada para nuestra hermosa patria llamada Bolivia Tú sabes, esto titula Mi bello país Bueno, espero que le guste mucho y esto dice así ¡Crucito el lemente, Iñite! Yeah B-O-L-I-B-I-A Bolivia es un país con mucha armonía, compuesto por nueve hermosos departamentos cada uno tiene diferentes lenguas y acentos, se llaman La Paz Oruri Potosí, estoy orgulloso de nacer y que ser aquí Chuquisaca, Cochabamba, Pando y Beni Soy crucito el lemente, represento mi país y también están Tarija Santa Cruz los que no me conocen me llamo Ricardo Cruz así que tú y yo mejoremos la nación no importa el color unido con el corazón mi bandera tricolor la defiendo con amor y si muero por ella pues muero con honor tú sabes que Bolivia la cultura es la mejor no discriminamos a nadie ni por raza ni color Goya, Gamba, Quechowaraní todos somos bolivianos orgullosos de nacer aquí y se diga la mujer toda muy hermosa frágil y delicada toda una bella diosa sigo describiendo a mi hermosa Bolivia le saco el dedo al que me tenga envidia pa' toda mi nación esta mi melodía y gracias a Dios por cuidarme noche y día Bolivia es mi bello país orgulloso de nacer y crecer aquí sin discriminación ni por raza ni color unido por nuestra bandera tricolor yo sigo cantando a mi bello país orgulloso de nacer y crecer aquí sin discriminación ni por raza ni color unido por nuestra bandera tricolor yo sigo cantando a mi bello país porque aquí nací y aquí voy a morir como todo boliviano listo para lo que sea porque los extranjeros a Bolivia la desean pues esta es nuestra patria y de nadie mas será siempre preparado pa' el futuro que vendrá soy un hombre orgulloso de ser de este país el privilegio mas grande de haber nacido aquí estas en mi zona mi querido plantre mil si todos nos unimos pasamos los trescientos mil rojo vela sangre los que murieron en la guerra amarillo la riqueza que existe en esta tierra el verde nuestra fauna en los bosques que nos rodea salir en CNN pa' que el mundo no vea señor presidente escuche a la gente no ve que en la calle hay muchos delincuentes donde están las promesas de un país unido cuando vemos en la tele que estamos descunidos yo no me avergüenzo de haber nacido aquí ja dios bendiga a mi bello país en Bolivia ok ay y 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